hola a todos estamos aquí un día más en nuestro canal faixa tube y hoy estamos aquí con nuestro faixa marrón martino qué tal martino que nos vas a explicar hoy buenos días hoy vamos a pasar a una posición de la 50 vale es una llave de rodilla a mí es una posición que siempre me ha ido muy bien la vi de herbert santos de gabriel arges y a ellos les va muy bien y pues de ellos la he aprendido y ha sigo practicando y ha sigo entrenando y me hago muy bien y me gusta pues pasar a los compañeros muy bien pues me parece una llave interesante así que chicos no os lo perdáis quedaros aquí queréis conocer a martino queréis ver la técnica que nos quiere explicar y martino pues seguidnos aquí bueno pues aquí estamos con martino que nos va a aplicar una llave desde la cifra una llave un poquito complicada esto que puede ser para intermedio avanzado bueno yo diría que como es llave de rodilla yo diría ya que es que es de marrón para arriba es una técnica avanzada si es una técnica para avanzados ya que la finalización aunque la técnica se puede ir practicando en la cifra y la finalización es de rodilla y de tobillo estas técnicas son a partir de marrón pues nada vamos allá a por ello muy bien esto es la cifra con la pantorrilla por fuera su pie con el codo para que no me saque la pierna y aquí cambio el lado de la cifra y cambio el lado del cruce ahora subo la cadera y cambio el lado de la pierna muy bien aquí voy a entrar a su cuádriceps si puedo si no su kimono mejor que quiero buscar su cuádriceps y lo cargo ahora pulsera el triángulo pero mejor aquí chuto su sobaco me lo llevo estoy aquí cruzo los pies y estiro y estiro y aquí si la posición no entra mantengo la pierna voy a por sus dedos cierro la figura 4 y llevo su dedo gordo hacia su cadera si aquí vengo a buscar su pierna se acabará saliendo acabará como el medio hacia atrás tengo que buscar bien su cadera y gano aquí el glúteo gano la otra pierna una vez que tengo esa presión en el glúteo puedo chutar estiro y subo ahora estiro y a finalizar si no 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 bueno pues esta ha sido la teneida que os ha explicado hoy aquí Martino bueno espero que os haya gustado a mi me va muy bien y me funciona mucho pues espero que os vaya bien pues eso, no dejéis de seguir viéndonos darle me gusta, comentar hacer vuestras peticiones que siempre habrá alguien que nos explique una nueva técnica y ampliando nuestro repertorio de técnicas pero sobre todo, seguidnos aquí en donde? en Barcelona División en Faxatube, nos vemos